DJ José ¿Quién se iba a imaginar Que algún día usted fuera mía Y pensar que hubiera un día Que solo tenía su mirada A veces tenía su presencia Muy cerca de la mía Ignoraba que usted quería Un romance comenzar Nuestro romance Ha sido tan lindo y tan bello Me perdí en tu cuerpo Y en tu hermoso cabello A veces pienso Que estoy soñando despierto Pero al besarte Si está mi alma consuelo Si estás absente Quisiera adelantar el tiempo Para acariciarte Y vivir ese momento Sentirte mía Es un regalo del cielo Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Nuestro romance Ha sido tan lindo y tan bello Me perdí en tu cuerpo Y en tu hermoso cabello A veces pienso Que estoy soñando despierto Pero al besarte Si está mi alma consuelo Si estás absente Quisiera adelantar el tiempo Para acariciarte Y vivir ese momento Sentirte mía Es un regalo del cielo Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Me logrado descojar De lo mucho que sufrí Y hoy soy feliz No tengo quejas de la vida Has curado mis heridas Desde que llegaste a mí Despertaste en mi alma Este amor adormecido Y te quiero a ti Tú serás mi consentida Por eso canto a la vida Al mundo a Dios y a ti Sentimientos Sentimientos Colorado Amable Mami He logrado descojarme De lo mucho que he sufrido Y hoy soy feliz No tengo quejas de la vida Has curado mis heridas Desde que llegaste a mí Despertaste en mi alma Despertaste en mi alma Este amor adormecido Y te quiero a ti Tú serás mi consentida Por eso canto a la vida Al mundo a Dios y a ti Mi vida Cuando tú me hablas Tu risa Se mete en mi alma Y me dulzas Por completo el corazón Querida Cuando tú me amas Te inspiras A cantar con caras Y me llenas Mis mañanas De esplendor Que tu mirada Se te nota un sufrimiento Sufrimiento Que también padezco yo Por esta triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar De nuestro amor A veces pienso Que es mejor Que yo me marche A donde nunca Nos volvamos a encontrar Sé que al final Yo nunca dejaré El diamante Y sé también Que nunca me vas a olvidar Que no se puede disfrutar Oye Amor Amor Esa triste situación Entre tú y yo En tu mirada Se te nota Un sufrimiento Sufrimiento Que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marché Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca debilaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Sentimientos del profesor Luis Escarcía Me duele hoy renunciar a tu amor Porque te quiero, porque te amo Te adoro tanto mujer, pero comprende que soy casado Tú eres casada también y eso tenemos que respetarlo Lo nuestro no puede ser Hoy me mando la noticia mi vida Porque yo ya no te dejo en mi tierra Cosas de la frontera te viste Te mando mi amigo y triste Solo a mí tú me dejaste cariño La fragancia del perfume quizás La mirada que me diste en el baile Esa fue la despedida mi amada Soy mi mamá para la noticia mi vida Porque yo ya no te veo en mi tierra Cosas de la frontera te viste Te mando mi amigo y triste Solo a mí tú me dejaste cariño La fragancia del perfume quizás La mirada que me diste en el baile Esa fue la despedida mi amada La fragancia del perfume quizás La fragancia del perfume quizás Me gusta esa mujer pero es ajena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puedo gritar que quiero verla Porque es tan bonita es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan seguro que se ha dado cuenta Que la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas Me gusta esa mujer pero es ajena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puedo gritar que quiero verla Si no puedo gritar que quiero verla Porque es tan bonita es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan seguro que se ha dado cuenta Y la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas No la descuides Porque puede enamorarla Nunca olvides de que tienes que mimarla Dios perdone mi pecado por desearla Si se supone de que yo no debo amarla DJ José Muchachita De ojitos claros Sabes que te amo Cada día más Con tus suaves besos Y tus tiernas caricias Yo quiero despertar Muchachita Tu cabello largo Déjame tocarlo Déjame tocarlo Déjame abrazar Y tu bello cuerpo Todo inexplorado Yo lo quiero amar Muchachita De ojitos claros Tu sabes que te amo Cada día más Con tus suaves besos Con tus suaves besos Y tus tiernas caricias Yo quiero despertar Muchachita Tu cabello largo Déjame tocarlo Déjame abrazar Y tu bello cuerpo Todo inexplorado Yo lo quiero amar Si Que no lo sepan nadie Lo que hay entre los dos Seremos rojitos Seremos rojitos Seremos rojitos Donde el mundo Que no lo sepa nadie Lo grande de mi amor Que me ibas a entregarte Si reservas A ti pudor A ti pudor Música Sentimientos Que difícil y que triste es esta canción Que llega a lo profundo del corazón De un angelito más que se oído hacia el cielo Con alba y se lisa A pesar del corto tiempo que ella vivió Que estuvo entre los brazos de Eduardo y Michelle Sus padres que a ella la vieron nacer Y su dulzura les regaló Que difícil y que triste es esta canción Que llega a lo profundo del corazón De un angelito más que se oído hacia el cielo Con alba y se lisa A pesar del corto tiempo que ella vivió Que tuvo entre los brazos de Eduardo y Michelle Sus padres que a ella la vieron nacer Y su dulzura les regaló Ay, mi niña Ay, mi niña Quiero verte en mis brazos Mil princesitas Te regaló mi llanto En tu cajita Llevas mi alma en pedazos Virgen María Recibela en tu manto Sentimientos de plumas negras Esa mujer De quien todos hablan Y me preguntan ¿Por qué me robas la calma? ¿Qué quién será? Que si aún estás en mi vida Que si seguimos Con nuestras citas prohibidas No sé por qué Tantas preguntas en mi vida Si ya es normal Nuestro amor escondida Si Emma y Adán La tentación le ganó El mismo caso Ahora vivimos tú y yo Y en el pueblecito En el interior Que yo visité Conocí a una joven Y enseguida de ella Yo me enamoré Le miré a los ojos Y le dije Amor, serás para mí Porque eres la reina Eres tú la diosa Que me gusta a mí Le miré a los ojos Y le dije Amor, serás para mí Porque eres la reina Eres tú la diosa Que me gusta a mí ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! En el pueblecito Tú tienes unos ojos lindos Y eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito Que yo me enamoré de ti De ti De ti ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! En mi vida, sin desilusión, a pesar de la vida, ya no volverá Y yo he dicho, muy bien dicho, que la distancia no es olvido Que algún día, todo el día en mi corazón, que te he querido Yo te quiero con toda mi alma, y yo sé que tú también me quieres Que yo soy el hombre que te ama, y que la vida para mí tú eres Que sería de mí, si algún día, mi amor, tú me abandonaras Sé que voy a sufrir, y sin tu calor moriría mi alma Dejaría de sentir mi pobre corazón, y no tendría mañana Preferiría morir, pues la vida sin ti, ya no me importa nada Melodías para ti Amor Y cada día que pasa, necesito más tus besos, necesito más tus manos Necesito más tu amor, nos queremos tanto, y tanto nos amamos Que bella es nuestro idilio, ay, que bella es nuestro amor Vamos que sí, amor DJ José Ay, mi vida Y yo no me vas a engañar, diciendo por allí, que no me quieres Eres muy orgullosa, pero me atrevo a acostar Si pierdas, mi amor, hasta te mueres Ay, mi vida Yo te conozco tanto que no me vas a engañar Diciendo por allí que no me quieres Eres muy orgullosa pero me atrevo a apostar Que si pierdes mi amor hasta te mueres La inspiración Del honorable Omar Muntrón Dime cuantas veces yo caminé al son de tus pasos Cuán de tristecidad te consolé con mis abrazos Dime por qué entonces has decidido dejarme triste Y mi corazón está sufriendo porque te fuiste Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas buscando sin saber quién es y ya le estoy amando y la luna bella que alumbra en las noches sabe dónde está, no quiere decirme, pero con el tiempo yo le he de encontrar Mi manta una bella en la tierra y no sabe, mi amor ideal yo la ando buscando sin saber quién es y ya le estoy amando y la luna bella que alumbra en las noches sabe dónde está, no quiere decirme, pero con el tiempo yo le he de encontrar Lunita, lunita bella, dile que mucho la quiero, si no con algún lucero, dile que muero por ella, si no con algún lucero, dile que muero por ella Se está furtando la luna, entre cerros y montañas y durmiendo en su cabaña, yo sé que está mi montuna Y durmiendo en su cabaña, yo sé que está mi montuna y la quiero Ay, maravola por ella, ay maravola por ella, no quiero Ay, maravola por ella, ay maravola por ella La deudada y mi vivir. Ay, pareña, ay, así te quiero Ay, amigo. Sentimientos Para ti acreamos Ya es muy tarde mi amor para pedirle al corazón Que te abra las puertas, que te dé el cariño que otro te negó Ya no te mereces que te quieran tanto como te hice yo Tú bien sabes que yo mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento que a mí me mataba nunca te importó Ahora te das cuenta que yo soy el hombre que tu alma soñó Ya es muy tarde mi amor para pedirle al corazón Que te abra las puertas, que te dé el cariño que otro te negó Ya no te mereces que te quieran tanto como te hice yo Tú bien sabes que yo mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento que a mí me mataba nunca te importó Ahora te das cuenta que yo soy el hombre que tu alma soñó No, no quiero que tú sufras como yo Por cosas del amor que ya se fueron Ya todo ese sentimiento se acabó Perdona por favor, ya no te quiero DJ José Me enamoré a un serio bajo pecado Amándote mujer estando yo casado Te juro que te quiero, no me hagas desdichado Porque mi amor es algo muy sagrado Y es que tú mi vida has sabido comprender Que la vida es una para amarnos mi bien Si es que existe un Dios que me perdone Porque te quiero tanto perfumado plave Son las inspiraciones de Eduardo Cubilla Me enamoré a un serio bajo pecado Amándote mujer estando yo casado Te juro que te quiero, no me hagas desdichado Porque mi amor es algo muy sagrado Y es que tú mi vida has sabido comprender Que la vida es una para amarnos mi bien Si es que existe un Dios que me perdone Porque te quiero tanto perfumado plave Oye, para ti mi amor, cariño Bebé, así que vos diste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Bebé, fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme Aunque fuera un poquito para mí Fue algo tan grande Que tú me llamarcaste con fuerza y compasión Aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor Amor Mi bebé Mi bebé Mi chicha Bebé Así te mostriste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Pero el destino es cruel y nos refuerza el alma Nos desagra la vida y nos separa sin razón Quererte más bebé ¿Quién puede amarte tanto? ¿Quién puede regalarte una rosa al corazón? Es para ti mi vida, con todas las fuerzas de mi corazón Sabes que en mi pecho vas prendida, que te necesito más y más Que pierdo el sentido de la vida, sabiendo que conmigo ya no estás Sé que te harán falta mis caricias, que en tu lecho me vas a extrañar Sé que dónde estás, tú que me olvidas, pero que de mí aquí aprendiste a amar Hola Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Mi vida en santo te daré, pues ya no puedo ser tu dueño La vida ha sido dura y cruel, pero no dejamos de querernos Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida, yo he perdido mi vida Amor, sé que llorarás Tú llorarás si te llego a dejar Y no podrás disimular tanta tristeza Recordarás cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir porque me quieres mover Cuando me veas partir, mucho vas a perder Ya está llorando Tú llorarás si te llego a dejar Y no podrás disimular tanta tristeza Recordarás cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir porque me quieres mover Cuando me veas partir, mucho vas a perder Tú llorarás como un niño mi amor Que el sol lo quedó porque mamá lo abandonó Tú llorarás tantas veces no sé Y sentirás que quizás ya te olvidé Tu amor y el mío Es un concierto de bellas notas de gran pasión Tu amor y el mío Es como el sueño bello y profundo Que nos alegra el corazón Tu amor y el mío Es como el aire que respiramos para vivir Tu amor y el mío Es como el cielo lleno de estrellas Que nos augura buen parvenir Tu amor y el mío Es un concierto de bellas notas de gran pasión Tu amor y el mío Es como un sueño bello y profundo Que nos alegra el corazón Tu amor y el mío Es como el aire que respiramos para vivir Tu amor y el mío Es como el cielo lleno de estrellas Que nos augura buen parvenir Tu amor y el mío Tu amor y el mío Se unieron por siempre Tu amor y el mío Son como una fuente De agua cristalina Por ahí destilada Tan limpia y sagrada Que calma la sed Tu amor y el mío Se unieron por siempre Tu amor y el mío Son como una fuente De agua cristalina Por ahí destilada Tan limpia y sagrada Que calma la sed Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Nuestro amor Nuestro amor es verdadero Es muy puro Es muy sincero No se compra con dinero Ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida Nunca te podré olvidar Nunca mi vida Nunca mi vida Nunca mi vida Cuando estoy muy lejos Cuando estoy muy lejos de ella Siento que Dios me la quita Amor es lo que yo siento Por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella Siento que Dios me la quita ¡Adiós! 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 Ay hombre mi vida, para ti mi amor Mi bebé, mi negra linda Los dos sabemos que son muy pocos momentos Que para vernos mil cosas hay que inventar Ese es el precio que pagamos por querernos Ya no hay remedio, no hay cura para este mal Hoy que nos vemos, siento que más nos amamos De tus ojos bellos, lágrimas veo derramar Amor lo siento, yo también estoy llorando El sufrimiento de este amor nos va a matar Los dos sabemos que son muy pocos momentos Que para vernos mil cosas hay que inventar Ese es el precio que pagamos por querernos Ya no hay remedio, no hay cura para este mal Hoy que nos vemos, siento que más nos amamos De tus ojos bellos, lágrimas veo derramar Amor lo siento, yo también estoy llorando El sufrimiento de este amor nos va a matar Perdóname, porque no tengo derecho Al verte llorando, al verte llorar Al verte llorar, siento desangrar mi pecho Debes comprender que imposible es lo nuestro Déjame secar tus lágrimas con mis besos Amor no sé, si volvamos a vernos Déjate abrazar, que quiero sentir tu cuerpo Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te quiero Acércate mi amor, sin tu caricia me muero La inspiración de Moisés García Un poema, hecho canción, de Mavín Moreno Yo sé, que te he causado mucho daño Y que en los últimos años, mucho sufriste por mí Y sé, que a cada instante te extraño Pues tus recuerdos de antaños, me ayudaron a vivir Se fue, la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría, de compartir junto a ti Ya ves, que te quiero todavía Y dentro del alma mía, hay un lugar para ti Te quiero todavía, mi vida Yo sé, que te he causado mucho daño Y que en los últimos años, mucho sufriste por mí Y sé, que a cada instante te extraño Pues tus recuerdos de antaños, me ayudaron a vivir Se fue, la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría, de compartir junto a ti Ya ves, que te quiero todavía Y dentro del alma mía, hay un lugar para ti Y yo no quiero que te apartes más de mí Porque me muero, si no estás cerca de mí Te soy sincero, que te quiero solo a ti Y me despero, no más que pensando en ti El mundo entero, noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando, para hacerte muy feliz Nunca te marches, porque no sabría vivir Y yo no quiero que te apartes más de mí Porque me muero, si no estás cerca de mí Te soy sincero, que te quiero solo a ti Y me despero, no más que pensando en ti El mundo entero, noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando, para hacerte muy feliz Nunca te marches, porque no sabría vivir Nadie sabe, es un secreto No hay sospechas, de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego No existe el mundo, somos tú y yo En tu mirada, yo siento unirme Con el fuego, de la pasión Cuando me hablas, ay cuando ríes Me robas todo, y el corazón Ay mamita linda Nadie sabe, es un secreto No hay sospechas de nuestro amor, tú me esperas, ay cuando llego No existe el mundo, somos tú y yo, en tu mirada Yo siento unirme con el fuego de la pasión Cuando me hablas y cuando ríes me robas todo Y el corazón Somos tú y yo, un gran secreto Tan puro y tierno Lleno de amor Para los dos, tienes temor ¿Cómo evitarlo? Pues no podemos Con el calor ¿Cómo evitarlo? Pues no podemos Con el calor Lo tenemos que callar Muchachita Muchachita Que me has hecho Que no te puedo olvidar Necesito de tu cuerpo De tu manera de amar Ahí No hay sospecha 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 Car luckily No hay sospecha No hay sospecha No hay sospecha No hay sospecha Pero aquí en mi corazón, tu recuerdo está guardado Sé que extrañaré tu amor, porque me voy de tu lado Acabaste con mi amor, dejando mi pecho herido Acabaste con mi amor, dejando mi pecho herido Tú me hieras sin razón, por eso estoy confundido Aunque te deje y me voy, nunca piense y yo te olvido Me dispose a marcharme sin tu amor, yo no quiero a tu lado regresar Como yo te sufriendo de dolor, yo te acabo de conquistar Me dispose a marcharme sin tu amor, yo no quiero a tu lado regresar Como yo te sufriendo de dolor, yo te acabo de conquistar Y así se inspira, el amigo, va por tronco Leopoldo, veicinare, leopoldo, veicinare, leopoldo, veicinare Vente conmigo, morena Yo solo te quiero a ti Venga que calme mi pala Un poquito de alegría Que si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Que si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Para ti, mi amorcito lindo Vente conmigo, morena Yo solo te quiero a ti Venga que calme mi pala Un poquito de alegría Que si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Que si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Yo para ti, tú para ti Yo para ti, tú para ti Yo para ti, tú para mí Y yo para ti, tú para mí Yo para ti, yo para ti Y yo para ti... Y yo para ti, tú para ti Yo para ti, yo para ti Y yo para ti y seremos felices ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! DJ José ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!